¡Chau ceritos! Bienvenidos una vez más. Antes de decirles nada de mi invitada del día de hoy, quiero agradecerle por supuesto a mi super agencia Whiplash, a mi mega estudio Gravity y a mi PR Ale Trémula, porque siempre están aquí conmigo dando lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Pero ahora sí les quiero hablar de Cintia Lander, quien hoy dejó el show. A ustedes, bueno, ustedes la conocen como Miss Venezuela 2001, fue la cuarta finalista del Miss Universo, es actriz, conductora y hablamos por supuesto de todo, porque saben cómo somos acá. Entonces, ajá, sobre todo en Patreon, muchachos, donde me contó una de las teorías de conspiración que tiene sobre su Miss Universo, que eso está jugoso y bien sabroso. Pero bueno, hablando de Patreon, les quiero recordar que ustedes pueden ver todos estos episodios en vivo e interactuar con nosotros los días en que estamos grabando. Y además, al final, ustedes tienen un episodio extra, que les repito, el de hoy está extra juicy. Quiero por supuesto saludar hoy a dos nuevos chauceros patrones, Vanessa Lameda y Danielis Soto. Gracias, bebesas, por sumarse a esta familia, por apoyarme y por seguirme queriendo ver crecer, ¿sabes? Y bueno, si ustedes que están escuchando o viendo esto también quieren unirse a la familia Chaucera, el link, por supuesto, está acá abajo en la descripción. Ahora sí, comencemos. ¿Cómo estás, Zin? Bien, ¿y tú, mi cielo? No nos vemos desde antes que te mudaras a Miami. ¿Cuánto tiempo llevo viviendo en Miami ya? En noviembre cumplo dos años. ¿Por qué? Esto es demasiado. No importa. Y lo peor es que llegué y le dije, hola, llegué. ¿Quieres ser mi amiga? Estupida. Pero vino la pandemia, vino la pandemia, uno no dice nada y la gente también piensa que uno tiene como vida social acá en Miami. Llegué terminándose la pandemia, ya hace dos años terminó la pandemia. ¿La pandemia terminó hace dos años? Chan, chan, chan. No vale. Para los que siguen utilizando la pandemia de excusa, señores, ya. ¿Cuándo terminó la pandemia? Douglas, Luisana, ¿cuándo terminó la pandemia? Oficialmente hace dos días dijeron se cerró la pandemia. Tómalos, Cintia Lander, desgraciada. No, para mí no. ¿Cuándo terminó la pandemia? Bueno, que si Hong Kong es verdad que si ayer. 23 del 22, no sé, whatever. No me importa. Sí, ya no me importa. Bueno, ok, no, sorry. Tadringa. Whatever. Lo que pasa es que lo que yo te digo, pues la gente piensa que uno tiene vida social, uno no tiene vida social. Y tú menos con tus muchachos. Uno no tiene vida. Ajá, exacto. Que no es lo mismo, ni se escribe igual. ¿Qué cosa? ¿Qué qué? Que no es lo mismo ni se escribe igual. No tiene vida. Ni de chiripi. O sea, es que como que el tiempo, en estos días estaba hablando eso con Alessandra Villegas. Y ella me estaba diciendo que para ella ahorita la prioridad es que el tiempo que ella tiene libre lo tiene que pasar con su hijo. Claro. Porque además es un bebé, ¿no? Tiene tres años y tal, no sé qué. Y yo también pienso, o sea, el tiempo que yo tengo libre, o es para descansar, porque todavía no soy mamá, pero cuando lo sea, ya sé a quién se lo tengo que otorgar. Y, o si no, para mi esposo o mi familia. Sí, es que es así. Reina, eso no es así. ¿No es así? No. No, ¿cómo es? No sucede. ¿Cómo es? Lamentándolo mucho, cuando uno tiene chamos, pasas a ser el koala. El koala. Aquí al hombro. Para siempre, ¿no? Mira, escucho a tu amiga. Alessandra. Alessandra. Y es cómico, porque uno dice, quiero pasar el tiempo con mis hijos. Cuando tus hijos ya van un poquito más adelante, siete, el mío cumple ocho horita en diciembre y el otro ya tiene nueve. Ellos se llevan nada más dieciocho meses. O sea, uno gateaba y ya yo estaba dando a luz. Ay, pero qué chavos son contemporáneos, un pelo, pues. Wow. Pues entran a piña también, claro. No, ellos son Tommy y Jerry. Literal. O sea, yo los llamo a ellos Tommy y Jerry. De hecho, yo digo, Tommy, el voltea, el grande y Jerry, el chiquito voltea. Porque son así tal cual. Pero cuando uno va creciendo con los chavos, y los chavos ya son gente que razonan y que se caen a piña y que tienen una vida más o menos propia, te das cuenta que tienes que educarlos. O sea, eso era lo que venías haciendo todo este tiempo. Ha venido haciendo todo este tiempo, pero en serio que tienes que educarlos y que llega un momento en que pasas a hacer la obra, ¿no? Entonces, todo es un regaño, todo es un castigo, todo es una condición, una negociación, un si tal cosa, tal otra, o vamos a conversar esto. Ya va un momento, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a atajar esto, vamos a resolver esto. ¿Cómo te sientes con esto? Y llega un momento en que la convivencia no es una convivencia de calidad, sino que es una convivencia de educar. Tiene que haber momentos también en donde tú tengas espacios con tus hijos, en donde tú simplemente seas recreación. Entonces, el día tiene nada más 24 horas, ¿no? Entre que trabajas, entre que haces las cosas, recoges la casa, lavas, planchas, ordenas, lavas los platos, cocinas, estás con los niños y haces tareas. No tienes psicología para recrearte con tus hijos y tienes que hacerlo. ¡Qué heladilla! Oye, vale, esto es una conversación un poco anticonceptiva. Lo es, señores, piénsenlo dos veces. No, vale. Bueno, hace poquito vino Antonio Torrealo acá y dijo, ¡no tengan hijos! Y bueno, porque él dice que... O sea, como que echó broma hablando que soy de la tarea y que uno no entiende las tareas acá. Sí, bueno. Y creo que el mundo hoy en día... Porque claro, mi mamá a veces dice, bueno, pero yo pude con tres hijos. ¡Mamá! ¿Tenías ayuda? ¡Claro! Tenía ayuda, tenía toda la familia también que vivía cerca, tenía ayuda, que tenía una señora que limpiaba, que barría, que hacía toda la cuestión. Mira, yo me siento, de verdad, yo me siento otro ser humano. O sea, yo me vine para los Estados Unidos y yo aprendí nuevamente a limpiar la casa, a pasar escoba, lampazo. Ay, me hiciera privilegiado y no lo sabía. A pasar lampazo, yo no sabía lo que... ¿Qué es un lampazo, chica? En coleto. ¡Ah, lampazo! Disculpa. Lampazo, lo que pasa es que aquí se dice diferente. Lampazo. No, nena, pero que no, nena. No, 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 no. Disculpa, no, 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 no. Sí, 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 lampazo. El lampazo, la escoba, fregar los platos, la losa, bueno, en fin. Pero tú sabes, bueno, yo, obviamente, yo también ya estoy en eso, pues igualito lo hago y no tengo los dos chamos, porque me imagino que eso también añade como un extra de limpiadera fastidiosísima. Pero yo también ahorita como que me relajé con la limpieza. ¿No te has relajado con la limpieza? ¿O tú sí eres piqui y eres esa gente ladilla? Lo que pasa es que te tienes que relajar de alguna manera, porque siempre hay algo que va a sangrar. Que no funciona. Es decir, o es el orden, o son los niños, o eres tú, o sea, siempre hay algo. Afortunadamente tengo a una santa conmigo, que es mi madre. Afortunadas las que tenemos madres. Qué chévere. Y viven con nosotros. Y te echa tu manita. Sí, también. Amor, guerra. Bueno, claro. Convivencia. Es difícil. Es demasiado. Eso son muchas cosas. Pero hay que agradecerle a Dios las bendiciones. Mira, sí. O sea, pero al final la cotidianidad a veces a uno lo abruma y entonces uno dice, ah, qué piña. Mi mamá a veces, qué fastidio, que me está diciendo cómo poner los vasos. Pero después, entonces, yo sé que tú después como que valoras muchísimo más que ella esté. Obvio, obvio. Y ahí tu mamá vive, vive con ustedes y todo. Te amo, mamá. No, no, yo en pandemia mi mamá se quedó con nosotros. Y de verdad que nuestras mamás, yo, bueno, claro, cuando es tu mamá no es tan complicado. Es que es mucho casique para poco indio. Entonces uno llega como, bueno, ¿cómo manejamos esto? Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otra cosa antes de que Cintia se meta en un problema. Sí, sí, sí. Estamos llegando a los colores rojos. A los colores rojos. Estábamos hablando igualito antes de arrancar un poquito acerca de quién fue como una gran influencia en la vida. Y yo le estaba contando a Cintia que para mí fue mi hermana. Y de verdad que no es como una cuestión de jalete, sino que mi hermana, como que yo veía cómo ella se vestía, qué música ella escuchaba. Y era mi punto de partida. Y ahorita como hablando contigo, pongo a pensar que qué importante es uno tener como puntos de partida para uno. Para todo. Sí, ¿verdad? Como que tú decir, me gusta esto, que le gusta a esta persona. No, definitivamente no me gusta a esta persona. Y que también sea una buena influencia. Porque qué chimo que te den puros puntos de partida, puras cosas malas. ¿Tú te acuerdas de alguien así en especial? Quizá un profesor, un amigo, algo así. Bueno, a lo largo de mi vida he tenido varios. Ok. Varios personajes. Tú sabes que yo los he llamado a lo largo de mi vida lianas emocionales. Ok. Son esas personas de las que te agarras, te apalancas, te empujas hacia donde quieres llegar y de pronto, hasta que no tienes otra como más o menos segura, no sueltas. No sueltas, sí. Esas lianas emocionales para mí han sido personas claves, además, que han estado conmigo a lo largo del tiempo, que me han acompañado. Quizás a veces he sido yo liana de ellos. Pero sí, de pequeña tengo dos primas que para mí fueron role models total. En cuanto a la música. Yo me acuerdo que esa era una época muy nice porque nos íbamos en la... Nosotros teníamos una casa familiar en Margarita y nos íbamos en una samurai, me acuerdo clarito. 12 primos para la playa. Cállate la boca. Éramos 12 y yo era la más chiquita. Entonces, te podrás imaginar. Bueno, mi primo y yo éramos los más pequeños y nos mandaban para atrás con la cava. Ajá, ajá, ajá. Pero un bolito en la... ¿Qué es? La maleta era lo máximo. No sabes ir en la maleta cuando tienes 6 años y tus primos tienen... Súper peligroso. 14, 15, 18, 19, porque éramos 12. O sea, de ahí había toda la gama de edades. La gozadera era absoluta. Qué fino. Y por supuesto la música que ellos escuchaban, la nota en la que ellos estaban, para mí es... Es lo que me codifica mentalmente. ¿Cuál fue tu primer CD? Eso también es demasiado importante. Guau, mi primer CD me lo regaló una amiga del colegio. Y fue Alejandra Guzmán. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Mírala, mírala, mírala! ¿Y por qué Alejandra Guzmán? No sé. Alejandra Guzmán y ya yo estaba con Diosa vestida. ¡Sal, Eva y sal! A los qué? 10 años, no sé. Y tu mamá escuchó eso y todo bien, encendía, todo a control. Vamos, vamos rocking. Alejandra Guzmán. ¡Ah, there you go! Lo mío yo sí me acuerdo que fue Shakira. Yo lo he hablado acá antes, la de pies descalzos y me acuerdo del librito. ¡Ay, bellísima! Y yo escuchando esa broma, aprendiéndome la letra con cada librito, que tú, que yo, que no sé qué. Y hasta el sol de hoy creo que es el único CD que me sé en mi vida. Bueno, y Faye. Pero tú te compraste el CD de Faye. Yo me sé el Faye que hacía azúcar amargo. Claro, que era una luna y un sol. ¡Cállate! O sea, que si tú vas a un karaoke, eso es tú. ¿Qué? Shakira toda completa, hasta hoy. ¿Sí? ¿Te sabes toda Shak, Shak, Shak? Todo that. O sea, yo soy Raja, Shakira, Team Shakira, grave. Bueno, y con lo que está pasando ahora, ¿cómo te has sentido con el desengaño que nos ha hecho Piqué? Bueno, mira, shit happens, ¿no? Y uno tiene el derecho a desenamorarse y enamorarse de nuevo. A mí el tema, de verdad que me duele, y me duele por mi amiga Shakira. De toda la vida. De toda la vida. Claro. Porque ella y yo nos llamamos por... ¡Shaggy! ¡Shaggy! ¡Llámame cuando quieras, amiga! Vamos a mover esas caeras. ¡Epa! Que se viene para Miami y yo estoy lista para ser tu amiga de guay. Ay, de mí le va a mandar mensajito. Por favor, llámame cuando tú quieras. Soy una tipa súper privada, no te voy a andar hablando de tu cosa. Shak, tú que siempre que nos ves, claro, claro. Shak, tú siempre que ves el show. ¡Epa! A que lo veo hoy. A que lo veo hoy. Pero bueno, el punto es que uno tiene derecho a enamorarse y desenamorarse y de, en fin, de muchas cosas. Pero el tema es el engaño, el desengaño. O sea, siéntate conmigo, háblalo, dime, vamos a enfrentarlo, vamos a estar en sintonía en lo que tú sientes y en lo que yo siento. Jeva, no quiero ser más tu amiga. ¿Sabes qué? Que cambiamos de puntos de vista, cambiamos de opiniones, de actitudes, de grupo, de influencias, de gente alrededor. Y la verdad es que, mira, en este momento no me siento como afín contigo. Y eso está bien. O sea, tenemos que madurar y de verdad hacer más natural el hecho de que alguien quiera o no quiera estar con nosotros. Somos seres libres, señores. Bueno, y también yo creo que, no sé de dónde Carrizo y yo escuché esto hace un buen rato, pues, pero como que te hablan del tema de la monogamia y que uno se tiene que casar hasta que la muerte no se pare, y que las relaciones tienen que ser para siempre y las relaciones tienen que ser hasta que funcionen. Hasta que uno esté bien, ¿no? Hasta que uno esté contento, ¿no? Juliette Lima lo estaba diciendo. Juliette, Juliette lo ha dicho. Bueno, Juliette me lo ha dicho forever and ever. También soy team Lima. Sí, sí, sí. Sí, porque uno tiene que, y es verdad. Y es lo mismo que también lo dijo Juliette en estos días. Eso yo me di cuenta, una amiga señales me dijo, mira, a veces no porque la gente sea tu familia, tiene que estar en tu vida. Es correcto. Y culturalmente, nosotros los latinos, bueno, en mi casa que somos también italianos, como que la familia es todo. No somos mafiosos, ¿eh? Pero la familia, la familia y tal, que no sé qué. Y hay veces que no te la llevas bien con alguien y de verdad que te hace daño. Y obviamente tú quieres a esa persona y le deseas todo lo mejor de la vida y todo lo mejor del mundo. Pero let it go. Claro. O sea, no, exacto. No la, no la, no estés forzando ahí una relación que no se va a dar y que te hace daño. Te hace daño, sí. Que ande ahí uno ahí pushy, pushy. No, arrastrando cosas. Ya la vida es difícil sola. O sea, no nos montemos sacos de piedras en la espalda. Suéltalo. Suéltalo, bebé. Suéltalo. Yo, estamos grabando esto. Y si está recién, recién pasado lo de, no, este era nada más el calentamiento. Sí, ya. No habíamos empezado a grabar. No, pero lo que quería comentar es que también pasó lo de Adam Levine. Que yo estoy demasiado fastidida. O sea, estoy demasiado molesta porque en verdad vi el video de Girls Like You y veo el tipo abrazando a la esposa y a la bebé. Y también me emocionaba rechera. Y este mentiroso que nos hizo envidiarle la relación a Behati Prizlo y es un desgraciado. Mira, nada de lo que brilla excesivamente en amor, en felicidad, en armonía, es así todo el tiempo. Todos tenemos altos y bajos. La madurez de una relación está en saber que las caídas hay que atajarlas y que hay que manejarlas. Y que precisamente el amor, la gente cree que el amor es, ay, me enamoré de estas mariposas en el estómago, este encuentro, lo que no puedo vivir sin ti. No, el amor es más allá de eso. El amor va, a pesar de que caiga yo en desamor contigo, querer continuar porque no hay daño, porque hay respeto, porque hay intención de continuar adelante a pesar de la dificultad. Ahí es en donde está verdaderamente el amor. Y bueno, en estos días, bueno, siempre lo digo bromeando, pero es en serio, mi TikTok, me salen a cada rato charlas súper interesantes. Y hay una tipa como que dice que hoy en día la gente habla de que un matrimonio no puede nada más basarse, por ejemplo, en la horizontalización. Que si tú horizontalizas muy bien con una persona, pues entonces nada más es eso y ya está, y no estás en una relación. Que la relación es un constante trabajo, que las relaciones no es una cosa como que surge, sino es como un constante darle, ¿no? Que toda la vida hemos escuchado eso de echarle agua a la plantita. Bueno, pues sí es así. Sí es así porque uno dice, bueno, no, ya, me casé, me relajo. En la horizontalidad, ¿quieres decir en una sola dirección o en la cama? En la cama. Horizontalización. Cuando estás horizontalizándote con alguien, Zindia. Estoy tratando de decirle grande. Horizontalizar. Tienes que decirlo como ni boleado. Horizontalizar. Sí, horizontalizar. La horizontalización es rica. Es algo que yo recuerdo siendo muy rico. ¿Lo recuerdas? Hace muchos años. ¿Lo recuerdas? Eso suena... Pero tampoco vamos a entrar ahí. No, no vamos a entrar ahí tampoco. No, pero lo que me refiero es que hay gente que se mete en el paquete de casarse o algo así solo pensando... Solo por eso. Porque eso funciona. No. Los matrimonios... Los matrimonios... Pues hay momentos como en todas relaciones en donde eso baja. Y si tú basas una relación simplemente en el sexo, eso no perdura. Eso no perdura. Ahí no hay... Ahí no va a haber... No va a haber... Futuro. Yo también creo. Yo también creo. O sea, son muchísimas cosas. Y emocionalmente uno tiene que estar como en la misma página. Yo ahorita estoy como en una donde hacer absolutamente todos los cursos habidos por haber en la vida de cómo mejorar mis relaciones a todo nivel. No solo con mi esposo, sino amistades y todo eso. Y una de las cosas es como la honestidad. Uf, sí. En este momento me puede generar un problema que es innecesario. ¿Sabes qué sé yo? Y no. Ahorita estoy como optando un poquito por eso. Y en verdad es como liberador cuando tú también explicas. Mira, te estoy contando esto por esto y por esto. O sea, por ejemplo, lo que tú me decías con las amistades. Me pasó con una amiga que a mí me pica todavía demasiado, Cintia. Yo estoy vieja, pero todavía estas cosas me pican. Cuando mis amigas hacen cosas y no me invitan. Me voy a decir a Rechel. Ah, tengo un pojo grado, eh. Sí, tengo un pojo grado. Tú también eres así. ¿Qué signo eres tú? Porque quizás eso es una cosa de signos. Yo soy Géminis. No, no sé, no somos, no somos, no somos. Pero no, no es cuestión de eso, es cuestión de otras cosas. Es cuestión de que te pica y ya también. ¿Te pica o no te pica? No, sí. No, más que picarme me duele. O sea, me siento left out. Ajá, ajá. Y cuando te sientes left out y sola, es como, uh. Sí. Y lo dices, pero lo dices bonito. Y lo dices sin. Porque ahorita estoy aprendiendo a decirlo. Bueno, ¿sabes? Me hubiese gustado que me invitaras. Y ya. No, no formo peo, no regaño, no grito, no peleo. Pero es así como que, oye, stop. Me he asustado que me invitaras. No, ya yo ni digo. Yo simplemente me manejo yo. Sí. Me trabajo yo, claro. Bueno, yo tengo. Tengo posgrado, Reina. A mí me dicen, o sea, me ha dicho mi psicóloga, me ha dicho mi coach. Toda la gente como que, ellos se lo pierden. Entonces yo trato de, uh, secarme las lágrimas. Ellos se lo pierden. Y eso es lo que trato de decir. Sí, sí. Sí. Daniela. Y me toco así la cara en el espejo. Y me dije, usted va perfecta. Ellos no lo saben. No, este, yo trabajo, yo trabajo mis pesares, ¿no? Porque he acumulado muchos y uno, uno termina como diciendo, bueno, es que, es que lo que el otro hace no es lo que el otro hace. Es lo que yo siento con respecto a lo que el otro hace. Cuando tomas responsabilidad de tus sentimientos, más allá de las acciones de los demás, logras entender cuáles son las decisiones que tú quieres tomar y hacia dónde quieres ir y cómo te quieres sentir con respecto al otro. Y tomas decisiones que también van modificando al otro. Porque cuando el otro ve tu reacción, que es pacifista, que es en amor y en respeto, simplemente que yo no quiero, o no acepto, o no quiero seguirme exponiendo de esa manera, pues entonces el otro modifica su conducta. Y es mágico. Es mágico ver cómo se reengancha o renace el amor de una manera diferente. Y digo amor no porque sea de pareja. De pareja, sí, sí, sí. Si no, hay amores. De amistades, sí, 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 familia, lo que sea. De afinidades, etcétera. Ay, no, pero tú eres más madura que yo, Cintia, no sé tan madura. Es que, bueno. Lo has trabajado, sí. Pero ¿por qué? ¿Eres muy pasional? O sea, con estas cosas. O tú tienes una amiga muy fierda. Me han pasado muchas cosas. Sí. Muchas, muchas, muchas. Como de este estilo, pues. Y desde muy chiquita. Yo sufrí bullying cuando estaba chiquita en el colegio. Yo tengo déficit de atención. Entonces vivía como en un planeta distinto. El planeta Cintia era extraño. De alguna manera que debe ser algo que también te pasa a ti. No perteneces a nada porque nada se parece a ti. Eres latina pero pareces gringa. Ah, sí, total. Eres, estás aquí pero no, o sea, tu figura no es la misma. Pero entonces en Venezuela tampoco eres latina. Tampoco, sí, sí, sí. Entonces es como que no encajas en el común denominador. Eres muy alta, entonces tampoco. Eres muy flaca, entonces tampoco. Hay ciertas cosas que te sacan de la norma. Y cuando te sacan de la norma, entonces eres bicho raro. Cuando eres bicho raro, entonces es como ya va. El left out de las amigas, por ejemplo. Yo llegaba un día al colegio y me escuchaba de la rumba que se habían lanzado, del cine, de la fiesta. Y yo, y conchale, ¿por qué no me iba? Ay, no, chama, es que tú te levantas a todo el mundo y no queremos estar contigo. Y yo no iba. Estúpida genana. O sea, yo no iba. Miren, Whiplash, ¿qué es lo que hace? Whiplash es marketing y tecnología. La gente piensa que ellos solamente llevan redes sociales. Y no, ellos me han ayudado con absolutamente todo y lo mismo pueden hacer contigo. Hoy la tecnología es fundamental para lograr ventas porque hace que tú automatices tus procesos. Necesitas una website para vender a través de él, un carrito de compras, perfil en Amazon, promociones en Facebook, armar campañas de correo. Y además, atender efectivamente a toda la gente que te contacta. Ellos automatizan absolutamente todo. Whiplash es el departamento tecnológico de tu empresa. O bueno, si no lo es todavía, lo va a hacer. Te alivian ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cobrar a las finanzas, a buscar más mercancía, diseñar tus productos. Cada quien hagan lo que sabe. Así que si quieres tener un website increíble, ingresa a whiplash.com y agenda una cita con ellos. Ella es la única agencia que practica lo que predicta. Bueno, predicta lo que predica. Pero miren, muchachos, mi página web está fabulosa. Vayan y véanla porque me la diseñaron ellos. También quiero hablarles de Ale Trémola, que es mi piar fabuloso estrella, que me ha ayudado absolutamente todos al comienzo de este proyecto. Contáctalo si necesitas a alguien que te conecte. Arroba Ale Trémola, si lo consigues en Instagram. Y por supuesto, también quiero mandarles otra vez unos besos amorosos y mariposas así, con los ojos revoloteantes, a Vanessa Lamea, Daniel y Soto, que se sumaron a la familia de los Patreoncitos. Recuerden que ustedes también pueden sumarse a todos estos chouseros. Estoy ahorita haciendo el NotiDani. Tienen acceso al en vivo cuando se graba aquí el podcast. Tienen acceso a todos los videos que yo grabo en YouTube. Se los monto y les doy acceso a ustedes. Apenas yo lo termino de editar y lo tengo listo. Y por supuesto, tienen un episodio extra del podcast, que siempre se quedan los invitados un ratico más. Y siempre se pone más sabrosa ya porque como que la gente se suelta. Si te quieres sumar a la familia chousera, allá abajo está el link en la bio. Y nada, en la bio no, en la descripción. Ustedes saben lo que quiero decir. Pero bueno, antes de continuar, Gravity tiene, por supuesto, información demasiado valorosa. No sé cómo se dice. Valuable. Importante. ¿Cómo se dice? ¡Corte! Hay que repetir eso todo. Para trabajar en Gravity no tienes que ser necesariamente artista. Es un lugar para todos y todo tipo de proyectos. ¡Ay! Mira, pásame el cable ahí. ¡Ah! Pero me puedes dar más detalles. Ven acá, mamacita, que ya te cuento. Porque aquí en Gravity tienes el espacio y todos los equipos que necesitas para que tu proyecto se vea fenomenalmente muy profesional. ¿Ok? Puedes hacer cursos, videos, sesiones fotográficas, videos personales, videos corporativos. Lo que te dé la gana, este es el lugar. Así que contáctelos a través de www.gravity.com o arroba Gravity. Videos también musicales. Porque yo canto también. Adiós. Entonces, me dolía enormemente. Porque, bueno, es porque uno tiene en ese momento, es adolescente y te pega. Bueno, claro, y uno quiere pertenecer toda la vida. Porque eso también te dicen, no, que el adolescente. No, no, no. Uno toda la vida quiere pertenecer y toda la vida uno quiere que lo quieran. Y quien diga que no es a un mejor grado, a menor o mayor grado, y se está mintiendo. Yo también creo. Claro que sí. Todo el mundo quiere que lo quieran. Eso es todo. Todo el mundo. Es más, los grandes problemas del mundo son exactamente por eso. Porque uno quiere sentirse que pertenece. Como Putin. Sentirse querido. Sentirse como. Ya, esas son ligas mayores. No, pero mira, claro que sí. Él quiere pertenecer. Él quiere que Ucrania sea suyo. Él quiere que sí, que seamos todos juntos. O sea, él quiere que lo quieran. Y no, brother, no te van a querer. Obsesión y poder. Él es un loco, obviamente. Loco para el carrizo. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Lo que dices tú, los grandes problemas, a medida que uno es grande también, es verdad. Tú solo quieres que te quieran, que te mapuchen y ya está. Sí, sí, sí. Y las personas que trabajamos en este trabajo, pues, creo que somos como los que estamos más claros con eso. Porque te lo llevan diciendo toda la vida. Porque tu estilo de carrera es como que mucho con la aprobación de la gente. Entonces, yo creo que también hicimos las pases con eso, ¿no? Sí. Y no solamente eso, sino porque, bueno, y también esta generación. Esta generación, y es grave, porque desde que nacen, tienen un celular en la frente, tomándole fotos y en aprobación o desaprobación, sobre todo con el Instagram, de lo que eres y de lo que muestras. Ay, no, sí, chaval. Y entonces yo me modifico mi conducta para tratar de agradar a otro. ¡Guau, qué grave! Sí, sí, sí. Porque no estamos siendo honestos, no estamos siendo, no estamos en conexión con nuestra propia esencia. El otro día estaba alguien diciéndome, este, es que yo no puedo permitir que alguien brille más que yo. Y yo decía, guau, qué fuerte comentario. Primero que te está diciendo eso, que... No importa. No, 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 claro, pero que te tienes que tener mucha confianza. Sí, sí. Ah, ok, 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 ok. Pero, o sea, me decía, es que en el trabajo yo no puedo permitir que alguien como que se destaque más que yo, porque siento que pierdo el piso. Claro, y hoy en día los trabajos se han dedicado a generarnos esa inestabilidad, que eres suplantable en cualquier momento. So, entiendo de dónde viene, ok. Entonces, yo le decía, mira, los talentos de cada quien son intrínsecos a cada quien. Claro. Y tú cuando ves un estadio, un foro, un estadio gigante de béisbol, vamos a ponerlo así, tiene distintos focos, ¿verdad? Pero cada farol, cada gran panel de luces tiene varios bombillos. No es uno solo el que brilla, son muchos bombillos apuntando en una misma dirección los que logran que salga ese trabajo, que salga eso a la luz. Somos muchos los que hacemos algo mejor. Y tú tienes tu propia luz y yo tengo la mía. Si yo me pongo a competir contigo, no vamos a llegar a ninguna parte. Y te voy a ganar, sí. No, mentira. ¿De qué? No, 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 me hubiese ganado tú en lo que sea, estoy seguro. Yo me rindo. Te veo y me rindo y me volteo. Yo te dejo ganar, Rey. No, 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 me volteo y me rindo. Porque es que yo no, o sea, la competencia en ese sentido para mí no va. Yo creo que nosotros en amor y juntas hacemos muchísimo amor. Estoy de acuerdo. Y hay luz para todo el mundo. Uf. O sea, hay oportunidades para todo el mundo y también sí creo que lo que está para ti es para ti. O sea, si te das cuenta de, y también lo la con Alessandra en estos días que tuvimos una conversación muy larga. ¿Estás queriendo más que a mí? No, jamás. Las quiero a todas. Hay amor para todas. Hay luz para todas. Hay un foco para todas. No, no, no. Es que fuimos a un evento ahí y entonces estuvimos ahí sentadas. Ah, que no me invitaron. No te invité. Exactamente. Así que la invité. O sea, en verdad sí me pasa, en verdad sí me pasó en ese evento que me mandaron la invitación. Nunca la vi. Y yo dije, no fui requerida. Daniela, ¿estás segura? Y revisé mi mail y estaba, pero no había confirmado. Fue todo muy bello. Un desastre. Sí, no importa. Ya la gente ya sabe cómo soy. No pasa nada, no pasa nada. Y no me acuerdo qué te estaba diciendo. Ah, bueno, que ella decía que, y es verdad, aquí en Miami, no son tantas las oportunidades de trabajo para lo que nosotras hacemos. Pero sí te das cuenta que si algo está hecho para ti, está hecho para ti. Es correcto. O sea, te va a llegar de una forma u otra y también porque tú se lo estás pidiendo al universo. O sea, es como que yo sí creo que todas esas cosas se tienen que alinear. Y no solo para nuestro trabajo, sino que creo que en todo. Creo que la gente no sabe pedirle bien al universo. Uno cree que uno le está pidiendo bien al universo. A ver, ¿cómo pides tú? Yo no, yo, o sea. Ilústrame. Primero no estoy. El universo, escúchame. Primero no, no, no. O sea, creo, creo, es como exponer tu deseo. Por ejemplo, yo ahorita tengo mucho rato, todo el mundo sabe, mi lucha de buscar una casita. Entonces llevo mucho. Pre-pandemia estoy viendo casas, ¿ok? Y estúpida no la compré. Y ahorita, o sea, una casita que antes te costaba tanto, ahorita cuesta el doble. Cuidado. Ajá. Y también a mí para que me den un préstamo por ser independiente es todo un rollo. Bueno, todo un cuento y todo largo. Pinque panque no sé qué. Entonces yo digo, bueno, el universo, quiero una casita que tenga por lo menos tres cuartos, que tenga por lo menos dos baños, que tenga patio, que tenga mucha luz, bla, bla, bla. Porque además he aprendido en toda esa experiencia de estos dos últimos años que he estado viviendo en una casita. Pero entonces después estoy en mi casa actual y digo, ¿qué es la DJ vivir en una casa? Porque hay que sacar la basura. Entonces, el universo también te escuchó eso. Ah, no, entonces la Eva no quiere una casa. Entonces no le voy a dar una casa. Entonces uno no se da cuenta de esto. Uno dice, cuando uno está buscando pareja, quiere un tipo que sea así, asado, así, asado, no sé qué, bla, 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 no sé qué. Y de repente te cruzas a alguien que tiene una de esas características y entonces quizás, o sea, como que yo creo mucho en eso. Creo mucho en la energía y creo en ese tipo de cosas. Pueden ser autosabotajes, es decir, el tipo, por ejemplo, con el tema de la casa también, pero con el tipo uno lo ve como más claro. Sí, yo lo quiero así de sí, asado, pero entonces cuando viene, ah, no, pero yo no lo quería rubio, yo lo quería moreno. Este, porque vas buscándole defectos a todos, ¿no? Un poco porque en realidad lo que tienes miedo es a otra cosa. Quizás al compromiso, quizás porque no estás lista, quizás porque, epa, te llegó, llamaste tanto al lobo que llegó y de repente dices, no estaba listo. Sí, a todo. Bueno, lo mismo con una casa, tal cual es lo que estás diciendo, pues, como que tú dices, yo creo que siempre tenemos mucho miedo. Tenemos mucho miedo al cambio y la gente como que no. Tú sabes que me pasó a mí, hablando de estas cosas, yo estaba buscando bebé como loca. Busqué, busqué, busqué y no salí embarazada y yo, no salí embarazada. Tienes ocho meses buscando. Ajá, ocho meses. Hace ocho meses buscando bebé y no llegaba. Y el día que salí embarazada, el día que tenía el test en la mano, fue así como, o sea, sentí que tenía 16 años y iba a meter la pata. O sea, fue así como, como que, no, ya va, espérate. No, no, ¿qué es esto? Y sí, estaba embarazada. Entonces, son esas cosas que tú dices, bueno, es algo que deseas tanto, pero en el momento que te llega dices, ya va. Sí, 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 no sabes manejarlo. No sé, es un cúmulo de emociones. ¿Tú qué opinas, Lulu? Cuando te llegan buenas noticias, buenas o malas noticias, porque uno no, por el cambio. Estaban hablando de eso y me di cuenta que uno también llama lo negativo, porque una vez comienza como que con los miedos, no, no, porque me va a pasar esto y me van a estafar y tal, no sé qué. Y cuando haces así, las cosas terminan pasando y uno se queda, ¿será que llamé también esa situación? O sea, como que me preocupé demasiado, más en lugar como de enfocarme en lo que sí puedo controlar, que me termina pasando primero lo negativo que lo positivo. Sí, tú sabes que esta chama, la de los miedos... Ah, Michelle... Sí, pero el libro de ella, Michelle Poehler, pues, pero ¿cómo se llama su libro? Ah, la de los miedos, ahí me voy a acordar. Pero bueno, ella dice que nosotras decimos mucho como que qué es lo peor que puede pasar. Y ella dice, pero ¿por qué tú no te planteas qué es lo mejor que... ¿Cómo es? Hello, fears. Ay, Daniela, qué burra, no sé cuál. Hello, fears. Ajá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que uno siempre se... Te lo dicen desde chiquito, porque también todas estas frases estúpidas que te dicen desde que uno es chiquito como que sin creerte condiciones y te crean todos estos pensamientos limitantes. Que el cambio... Desde chiquito que te dicen, no, que el cambio da miedo. No, chamo, el cambio es bueno, el cambio te... Entonces, tú te estás repitiendo eso desde chiquito. Cada vez que te cambias las cosas, tú más bien te emocionas. Y tú te vuelves pues una inestable y andas todo el tiempo ladillado porque quieres que la vida cambie todo el tiempo. Que cambie todo el tiempo. Pero, claro, esta chama te dice que es lo mejor que puede pasar. Y en verdad, y me acuerdo que esto me lo dijo a mí en el podcast en Porque Ajá. Y dice, casi nunca todas las cosas horrendas que tú piensas del peor panorama va a pasar. O sea, si tú piensas 10 cosas malas, quizás pasa una, pero no van a pasar las 10. Nunca pasan las 10. Y es verdad. O sea, tú piensas lo peor que te ha pasado a ti en la vida. O bueno, no, porque eso es un poco extremo. Pero las cosas que tú has tenido mucho miedo, que has tenido muchas cosas a juego, quizás pasó una cosa mala. Quizás se te rompió el tacón en Venezuela. Quizás. Pero igual te ganaste la corona. Entonces, ajá, ¿sabes? Como que de todas las cosas malas que pudieron pasar, quizás solo te pasó una. Entonces, es como que uno tiene que aferrarse más a eso y como que tener más fe. Es que incluso nos dicen mucho como prepárate para lo peor. Pero ¿cuántas veces nos han dicho prepárate para lo mejor? Nunca. O sea, nunca. Nunca. Y creo que también eso es una forma de que los papás nos protegían. Eso es la típica como que, pero esta carrera es muy difícil. No te metas a hacer esto porque no tienes tu plan B y tal y no sé qué. Y es ellos tratando de protegerte. Pero las cosas también pueden salir bien. También parte de, son miedos heredados. Ah, no, total. De abuelos, tatarabuelos, todo el mundo. Sí, la cosa es como uno romper los 800 mil patrones que no nos alcanza la vida. Todos. Pero bueno, se intenta. Soltar y ser. Simplemente. A ver, recibir las cosas. Entrégate. A medida que van viniendo. Pero es difícil. Ese ejercicio es muy difícil. Y no tener expectativa también creo que es como que se suma todo esto. Porque además tú sabes que hay una condición que tenemos varias de esta generación. Que es, espero. Ya nosotras no somos de esta generación, Cintia. Estoy hablando de mi generación. Ok, cuidado porque. De esta generación. Ahorita es que la cual, no sé cuál es la oread ahorita, pero nosotros no somos. No, no, de esta generación. De la nosotra. De la nosotra para atrás. Exacto. Para atrás. Ajá. Es esperar lo peor, porque si esperas lo peor puede que no te decepciones. Yo soy así, tal cual. Entonces, en cambio, si te sorprende a positivo dices, ¡ah, no me lo esperaba, qué maravilla! Pero si no, ¡ah, yo sabía! Yo sabía. Esa sensación, bueno, eso te deja como que una sensación a salvo porque es lo conocido. Pero qué tal si rompemos eso y si nos atrevemos, ¿qué tal si rompemos eso y nos atrevemos a vivir? En plenitud, entregado al momento a full. Epa, y en la sorpresa de que el universo te realmente sorprenda a positivo. Y aprender de lo negativo, entre comillas, que te suceda, ¿no? Todo es un aprendizaje. Entonces, si soltamos eso y olvidamos, abandonando, de verdad, renunciando a ese pensamiento de vamos a esperar lo peor para que la vida me sorprenda con lo mejor. No, ¿por qué? Vamos a ver qué trae, universo. Palante, Mariqui. Claro que sí. Bueno, yo peco de eso. Yo peco mucho de eso en todo. O sea, como que siempre estoy preparada para el peor panorama, por si acaso. Pues, para que no me agarre con las pantaletas abajo. Y la cosa es que sí, sin querer, tú te estás saboteando todo el tiempo. Total. Y es una piña porque entonces no vives nada a plenitud, sino que vives todo el tiempo como un poco así frenada y que fastidio. Pero bueno, tú sabes que estos días me puse a jugar con mi esposo. Vi una película terrible, no la vayan a ver. Está Stilda Swinton con Idris Elba. Que Idris Elba es un genio. Y te la venden, la típica que hacen ahora, ¿no? Te la venden, que es una comedia en el tráiler. Y después vas a ver la película y tú dices, ¿qué porquería es esta vaina? Sí, o sea, no quiero salir de esta hora. No, estás todo el tiempo en la película esperando como que ya viene lo mejor. Ya viene lo mejor. Y tú, esta vaina nunca me sacó una sonrisa. Pero bueno. Y era el tema de los tres deseos y tal. Whatever. La típica de los tres deseos. Pero claro, la típica tres deseos de todo el mundo es plata. ¿Qué otra cosa? No me acuerdo cuáles son las típicas. Pero estos son, entonces nos pusimos a jugar como que tres deseos, pero que sean unas vainas como burda locas. Que se te ocurre algo. Algo loco. Algo como que no lo típico. Supongamos que la plata ya la tienes. Supongamos que ya tienes la salud. Supongamos que... Ya tienes el amor. Ya tienes el amor. Pero el amor, acuérdate que siempre decían que no lo podías pedir porque como que tú no lo podías doblegar, según Aladino. Como que no puedes doblegar el libre albedrío de la persona. Entonces. Ni traer a nadie a muertos. Ni a muertos, exacto. No puedes resucitar a nadie. No puedes hacer nada así de amor. Y no me acuerdo cuál era la otra. Eran como tres condiciones. Más allá de eso, ¿qué se te ocurre de deseo? Y uno no lo tiene claro. Y el otro día también. Tener superpoderes. Ok. ¿Cuál sería tu primer superpoder? Porque esa era otra que te iba a preguntar. ¿Volar? Sí. Conchole, mira este superpoder que se nos ocurrió a nosotros. Porque esa también es... Ahí fue donde mi cabeza. Mi cabeza era más teletransportarme. Más que volar. Ajá. Quiero un cachito francés. Y me voy a hacer francés. Materializar las cosas. Bueno, chévere. Ese puede ser un deseo. Eso está cool. Materializar cosas y volar. Pero es que yo necesito la sensación de... Nada. ¿Sabes? Aquamá. Sirenita. ¡Uh! Estaba la loca, Tintia. Estaba la loca. Todo lo fantástico. Nadar y volar. Nadar y volar. Sí, tipo Aquaman y tipo... Pero nadar así es rápido. O sea, eso es lo que quieres. Nadar rápido. Yo voy al lado tuyo remando. Pero si viste mi colita, ¿verdad? La vi, la vi, la vi. Te creció mientras que hiciste eso, creció. Bueno, Ernesto me dijo, y de verdad es demasiado superpoder, me dijo que todo el mundo, como que yo le caiga tan bien a todo el mundo que todo el mundo quiera hacer lo que yo necesite y quiera y pida. Y yo, cállate la boca. ¿Estás loca, Cindy? No, horrible. Que tú seas tan charming en la vida que tú dices... Ah, bueno, pero es que ya lo sabes. Hola. No, sí. O sea, yo también, ¿sabes? ¿Qué pago? Él me dice como que... ¡Superpajudas, actívense! Total. ¡Qué estúpido de drango esos superhéroes! En forma de cubeta de hielo. Yo nunca me voy a olvidar que los bichos querían ser un tobo. ¡Cuida tu madre! En forma de cubeta de agua y la otra en forma de agua. Eso es, cubeta de hielo. Ajá. Cubeta de agua, exacto, un tobo y un agua. Y la mujer siempre era en forma de águila de roca ardiente. Y el tipo, en forma de cubetas de agua. ¿Por qué? ¡Qué pelabola! Era muy pelabola esos hermanos fantásticos. Por eso no han hecho películas, porque es muy chismos. ¿Cómo tú haces una película con eso? Pero él me decía, imagínate que tú vas a American Airlines y tú estás chequeándote para tu vuelo y tú eres tan charming que te pasa en la primera clase. O imagínate que tú estás comiendo en un restaurante y tú eres tan charming. ¡Te lo juro que me ha pasado! ¡Ay, qué choneta, Cintia! ¡No, te lo juro que me ha pasado! No por hecho, neta. Sino porque, fíjate, hablando otra vez de lo que uno, o sea, si uno tiene empatía con el otro y si uno reconoce al otro en sus pesares, y si tú tienes esa apertura a poder sentir al otro, vas a lograr esa empatía. Sí, sí, sí. A mí también me han pasado cosas así, como que, porque uno les habló, los mira los ojos, sí, 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 total. Y porque hace sintonía, o sea, el tipo tiene un día horrible trabajando con público, en donde lo están pateando la vida y el tipo está ostinado, molesto, tiene problemas en su casa, la esposa o el esposo o lo que sea. En fin, y tú le dices, I get you. Ya, eso es solamente eso. Le hiciste el día. Y además esta mujer con, tú sabes, mire, ya va. Porque yo quiero hablar contigo si esto pasó mucho en tu época en Miss Venezuela, pero eso sí lo vamos a hacer en Patreon, ¿te parece? Donde usted quiera. Vámonos. Muchachos, los quiero. Gracias por habernos acompañado. Les voy a dejar las redes de Cintia allá abajo para que le escriban, para que la sigan, para que le den amor y toda la cosa. Y nos vemos la próxima. Adiós. Se los quiere. Gracias por todo. Bien. Y nos vemos. Muzyka Gracias por ver el video.